El acto de licitación para la construcción de la primera etapa de la repavimentación de la calle Martín Rodríguez, las obras complementarias de esta importante obra del barrio Villa del Rosario. Esta es la calle que será parte, diríamos, de la entrada y salida de camiones. Así es, bueno, esta calle tiene una relevancia importante porque está en el circuito de circulación de carga de lo que va a ser la planta biosiderúrgica que se está construyendo con muy buen avance en el polo científico-tecnológico. Sabemos que hay que vincular esta planta con el puerto de carga de la ciudad de Formosa. Por la avenida Napoleón Uriburu, avenida Frondizi, después la calle Martín Rodríguez, después la ruta nacional número 11, ruta nacional 81, polo científico-tecnológico. Y por el otro lado, para la salida ya de los productos, van a ser la ruta nacional 81, ruta nacional número 11, la avenida Nicolás Avellaneda, avenida Frondizi y avenida Napoleón Uriburu. ¿La Martín Rodríguez tiene alguna característica en especial que necesita este apuntalamiento o en general las calles de Formosa por nuestra ideografía? La calle Martín Rodríguez ha sufrido un deterioro importante, no solo por la carga, que actualmente ya la están usando camiones, sino también por una problemática bastante importante ahí de desagües, tanto desagües pluviales como desagües cloacales. Nosotros ya estamos licitando la obra de desagües pluvial para dar la solución definitiva, pero mientras tanto ya avanzamos con el pavimento en los lugares donde se puede construir el pavimento y no tenemos esa problemática. Hay que recordar también que a medida que se va a ir avanzando con esta pavimentación, se van a ir haciendo todas las conexiones cloacales que faltan, porque ya está la red cloacal, lo que pasa es que hay algunos predios, algunos terrenos, algunas casas que no están conectadas. Ese desagüe cloacal actualmente está saliendo a la calle, sumándose a todo el problema del desagüe pluvial y eso termina afectando en forma exponencial también la estructura del pavimento. Este pavimento actual que se va a construir tiene un paquete estructural, una estructura mucho mayor. Para que tengan una idea, va a tener un espesor de hormigón de 25 centímetros, abajo de eso va a tener un suelo RDC, un arena cemento, y abajo un suelo cal de 30 centímetros. Es decir, va a tener una estructura de 75 centímetros, lo cual va a permitir totalmente por 50 años recibir cualquier tipo de carga.